Me dije que está en línea una gran jugadora de voley. Una gran jugadora de voley que nos va a contar acerca de su momento y de su expectativa. No me digas, no me digas. ¿Quién está? No sé, me dijeron eso. Una gran jugadora de voley. Sí, no sé, o todavía tenía otro dato. La Nicetich, ¿cómo se llama? No, no, tampoco. No sé si estás jugando actualmente, no sé. Me dijeron qué era eso. A mí me lo dijeron así por la cucaracha. Bueno, no sé quién será. Vamos a ver quién es. No, está Coqui Ramírez me dijeron. Coqui Ramírez, hace mucho que jugó al voley. Hola, Coqui, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Coquita, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Siempre te han presentado como cantante y nunca como una gran jugadora de voley, ¿no? Todavía tengo el pijama. Está bien, bueno, no importa. Nos pasa habitualmente, vamos tempranito nosotros, pero bueno, ahí está hermoso para quedarse un ratito más en la cama. ¿Cómo va, Coqui? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Fabi, Marce? Marce, la cada vez más diosa, por Dios, esa mujer, es flaquito, ¿todo bien? Bien, bien. Recién terminando de escuchar al gobernador y la verdad que, bueno, nos dio como un aire, ¿no? A todos, me parece, de que estamos haciendo bien las cosas, por lo menos. Claro, y que dista bastante la distancia que hay entre Córdoba y Buenos Aires en cuanto a cantidad de casos y si hacemos bien las cosas se va a seguir flexibilizando todo. Así que, bueno, seamos optimistas que de a poquito vamos a ir entrando a una normalidad, en la medida que aprendamos a cuidarnos. Hay que cuidarnos. ¿Cómo la llevas con eso, Coqui? Sí, ¿con quién estamos? Córdoba tiene que ser un país aparte, chicos, siempre lo dije. Yo estoy bastante bien porque estoy yendo a la radio de lunes a viernes. Claro. Así que es como que eso me ayuda también a tomar un poco de aire, aprovechar para salir, tratando de ponerle humor, como hacen ustedes, me imagino, con su programa. Enferné con Coqui todos los días de 14, 16. Y la verdad que al principio bien hacía vivos cantaba, ahora estoy como que, ay, que se termine esto ya. Estoy como medio, como que no aguanto más. Estás cansada. Sí, no, basta, ya. Ustedes me escuchan bien, sí. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Y sí, es difícil, ¿no? Lo que te pasa a vos le pasa a muchísima gente. Y eso que dentro de todo nosotros hemos podido ir a trabajar y dentro de todo seguir con cierta rutina. En tu caso también debes extrañar horrores, los shows y el cantar, ¿no? Porque esto va a... Sí, la verdad es que no veo la hora de salir a la ruta porque todo lo que incluye el hecho de salir a hacer los shows. De repente, bueno, capaz que alguna vez me he cruzado con el flaco en algún show. Esto de agarrar el auto y ir tomando mate, pochoclo, criollito, lo que sea, es todo lo que incluye. Llegar, que la gente del pueblo te reciba. La verdad que no tienes precio. Y ahora, bueno, va a ser todo un poco más frío, supongo. Lo loco es que Fernanda, la Fer, bueno, Fabián la conoce, mi manager. Le mando un besito ahí a mi mamá que me está viendo. Una me hace el vestuario, la otra es mi manager. La Fer me dice que nos están llamando para contratarnos de todos lados, así que... Pero yo no sé cuándo se va a abrir esto. Así que es muy loco porque nos piden shows para agosto, septiembre, octubre, noviembre. Habrá que salir igual. Bueno, güey, vos cerrás los contratos después. Esto es como los pasajes abiertos. Después lo va estirando. Claro, se volverá la actividad, claro, se va a volver. Sí, no, tal cual. Escuchame, Coqui. Los escucho bajitos. Y en estos días, ¿te dio para armar algún material nuevo, para buscar temas, para componer? Sí, Plaquito, estoy, mira, estoy armando una canción con el chaqueño para la vecino. La verdad que siempre fue como, viste esos sueños que uno tiene cuando dice, quiero ser cantante. Me encantaría algún día cantar con el chaqueño porque tiene una voz, un timbre, o sea, me encanta, me encanta ser artista. Y la verdad que es un divino, humilde. Así que estamos grabando una cumbia cuartetera. Se viene mucha fiesta en mi repertorio a partir de ahora, porque es lo que la gente nos pide, tanto en los eventos como en los festivales. Estoy ahí con un par de cantantes en mente o grupos, pero todavía no se los avisé a ellos. Quiero cantar con ellos y hacer, como te digo, fiestas, jodas, alegrías. Porque, bueno, a mi cuarteto siempre me gustó, siempre fui recontra cuartetera en mi vida personal. A veces no cantaba cuarteto, ahora sí. He cantado con el cuarteto. Y la verdad que me dice mi hermana, yo te veo en el escenario cantar cuarteto y vas a dar un as de luz porque te transformas, o sea, tu alegría. Disfruto tanto hacerlo. Así que, bueno, sí, quiero hacer varias versiones con invitado. Y, bueno, llevarlo para todos lados. Dice que viajo mucho a Uruguay, o por lo menos viajaba a Uruguay, Miami, Chile. Así que llevar el cuarteto y Córdoba para todos lados, como siempre. ¿Cómo la pasaste el sábado que estuviste en el show que brindamos, que en vivo? Sí, la pasé fantástico. Damián Córdoba realmente muy humilde, muy generoso. Me brindó ahí su lugar. Me sentí un poco rara porque no era mi palo, ¿viste? El cuarteto está como en un show sumamente cuartetero. Y más Damián, ¿viste? Que tiene un público masivo. Me dijeron que lo del sábado fue un éxito también con Jean Carlos y Facu Gutiérrez. Este sábado va a estar, si no me equivoco, van a estar los chicos de Dale que Da, que yo soy fanática mal. Así que seguro que me meto al estudio, como sea, a cantar una canción o algo, porque me encantan. Suenan internacionales. O sea, impresionante lo que hacen esos chicos. Pero bueno, Córdoba tiene tanto talento, tantas cosas para brindar. Que está bueno que por lo menos la gente lo pueda ver por televisión y alegrarlos un poco, por un ratito. Los noto muy serios. Che, vamos. Acá me llega mensaje de los viudos, los separados, divorciados y solteros del barrio, para ver cómo está la cosa. Para ver si tienen alguna oportunidad, ¿viste? Cómo venimos del corazón. ¿Conmigo? Ah, mi corazón está muy, pero muy, muy desbordado. Ya está ocupadísimo. Muy bien, bueno, porque tenía uno ahí que tiene guita, viste, en una de esas. Este también. A mí no me importa eso, la plata la voló. Muy bien, ahí está, ahí me voló. No, pero por la duda. No, sí, estoy... Vos sabés, flaco, no te hagas de tonto. Bueno, pero hace un tiempo que no te veía, digo, por ahí. Está bien, Coqui, pero ese corazón está ocupado, pero en esta cuarentena, ¿te vino a complicar la cosa o vino a rimar más la cuestión? No, al contrario, rimó, rimó muchísimo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Coqui, te mandamos un súper abrazo, vamos a estar permanentemente en contacto. Cuando todo esto pase y nos podamos encontrar en este bar, eternamente invitada para venir a cantar con nosotros, para venir a divertirnos un rato. Más vale, más vale que venga. Así que te esperamos y que todo ande bien y mucha suerte, un gustazo hablar con vos. Le quiero mandar un beso muy especial a toda Córdoba que está mirando y más después de lo que escuchamos recién. Fuerza que vamos a salir entre todos, arriba Córdoba, aguante Córdoba y un beso para ustedes y que vuelva el trabajo para todos. Exactamente. Un beso enorme y gracias por la nota. ¡Gracias! ¡Gracias!